¡Suscríbete al canal! Antes de continuar, y para que no me reclamen, les pondré en pantalla el minuto exacto cuando inicie el top, ya que antes daré la introducción al video y la explicación de este ranking, pero como sé que hay algunos medios cortitos de paciencia, les dejaré ahí para que pasen directo al top, pero eso sí, sin reclamar después porque no entendieron la intención del ranking, ¿ok? Como les decía en este nuevo top, veremos que dinos son los mejores de carga, pero tomando en consideración su uso temprano en el juego, o sea, no sirve de nada que ponga el titano en el primer lugar, ya que aún siendo el dinosaurio con mayor capacidad de peso, ya que posee 50.000, siendo sinceros, ¿quién va a tamear uno solo para transportar cosas? Hay que ser medio... pero bueno, así que queda fuera de este top. Viéndolo de este modo, el top no está en orden de los dinos que tienen más capacidad de peso solamente, ya que si no, este top sería muy distinto. Entonces, para dejar las cosas claras, el orden que les dé a las criaturas va en función de, además de la capacidad de peso obviamente, también la facilidad del tameo, nivel al que desbloqueamos su montura y los materiales que nos pide la misma. Cosa que podamos tamear a uno y usarlo como nuestro transporte de carga de manera temprana en caso que queramos mudarnos, transportar cosas o materiales o algo por el estilo. Muchos también te podrán servir para lutear o farmear, pero eso ya lo veremos dentro del top. Como siempre les digo, este top está hecho según mi criterio basándome en las variables mencionadas, por lo cual no es necesario que estén completamente de acuerdo. Y si no lo están, ya saben, déjenme sus comentarios sobre cuál creen que faltó y por qué, ya que si otras personas pueden leerlo y aprender más. Espero les guste este nuevo top y si es así, les agradecería muchísimo que apoyaran este video. Pueden hacerlo compartiéndolo, suscribiéndose a mi canal, dejándome su hermoso like y dándole a la campanita para que les notifique cada vez que subo un nuevo video y así no se pierdan ninguno. Pero bueno, no los hago esperar más, así que vamos a darle al top. Espero que lo disfruten. Y abrimos este ranking con un 2x1, con el Ankylosaurio y el Doedicurus, ya que debido a sus similitudes para el propósito de este top, quedan empatados en el décimo lugar. Ambos poseen 250 de peso base, una velocidad y estadísticas en general similares. Además, sus monturas se desbloquean en el nivel 34 y 36 y no se diferencian mucho los requisitos de crafteo. La razón por la cual los incluí en el top es que ambos tienen reducción de peso en algunos recursos. Y esa también es casi su única diferencia, ya que el Ankylos tiene reducción del 75% en el metal crudo, mientras que el Doedicurus tiene el mismo porcentaje de reducción en piedra. Por lo cual, ambos pueden cargar muchísimo de este material. Como ya verás, ambos son casi idénticos, por lo cual su empate en este puesto es bien merecido. Respecto a sus tameos, como no, también son muy similares. Ambos después de dormirlos preferirán el Kibble de Dilo, seguido de Vegetales o Mejo Berris. En la novena posición tenemos al Gully Rino. Este Rino Cerón Telanudo posee 750 de peso base. Es una criatura que nos costará un poco de trabajo tamear, ya que pega unas cornadas que te dejan ahí todo loco. Y además su montura la podremos desbloquear recién al nivel 53. Pero una vez que sea tuyo, te permitirá transportar una buena cantidad de carga y a muy buena velocidad. Es por esta razón que lo incluí en el top. El Gully Rino se tamea durmiéndolo y dándole el Kibble de Terror Beard, Vegetales o Mejo Berris. Continuamos con el Dire Beard. Esta montura nos permitirá, al igual que el Rino Cerón Te, llevar una muy buena cantidad de peso, alcanzando altas velocidades. De hecho, hablo sobre estas criaturas en mi top de los terrestres más rápidos. El oso tiene un peso base de 650. Además es un muy buen farmeador de Berris, Fibra, Miel y otros. Por lo cual puedes darle mayor uso. Su montura se desbloquea al nivel 45 y se tamea durmiéndolo y dándole Kibble de Carno, Miel o Carne. Pasamos al siguiente de la lista y es el Argentavis. Esta gigantesca ave no será de mucha ayuda para trasladar materiales de un punto a otro del mapa esquivando todo tipo de peligros. La razón principal por la que está en esta posición y no más arriba en el top es que su montura se desbloquea recién al nivel 62, por lo cual deberemos estar ya mucho más avanzados para poder montar a esta criatura. Aunque una manera inteligente de usarlo como transporte sería montando un Teranodon y haciendo que el Argentavis nos siga cargando con todos los materiales. De esta manera cumple perfectamente con la función de camión de mudanza. Solo que volador. El Argentavis se tamea durmiéndolo y dándole Kibble de Stego o Carne. A continuación tenemos al Mammoth. Para serles sinceros, hasta a mi me sorprende poner esta criatura en este puesto, pero fue una sorpresa grata ya que yo nunca lo conseguiré mucho, pero al evaluar sus utilidades vemos que es muy bueno para este propósito. El Mammoth tiene un peso base de 500 y su montura se desbloquea al nivel 31 y no es muy cara de craftear, por lo cual no es una criatura que tengamos que avanzar demasiado para poder tenerla. Además, farmea madera bastante bien, así que te puede ayudar también con eso. También es fuerte en caso de que tengas que enfrentarte algo en tu camino, por lo cual no te verás en tanto apuro como con otras criaturas más débiles. Y por si fuera poco, el Kibble que pide es bastante sencillo de conseguir, así que te facilitará mucho el tameo. Se domestica durmiéndolo y dándole Kibble de Raptor, Vegetales o Mejo Berris. En el puesto número 5 tenemos a una criatura exclusiva del DLC Aberration, el Ravager. Este chupacabras tiene una habilidad bastante útil y es que dentro de su inventario, la madera, madera fúngica, paja, metal, gemas verdes, fibra, cristal, obsidiana y piedra, pesarán solo el 50% de su peso, por lo cual te permite llevar el doble de todos estos materiales, los cuales en verdad son muchísimos. Además, para ser una criatura no muy grande, posee 500 de capacidad de peso. ¿Dónde se mete todos esos materiales? Nadie lo sabe. Además, puede desplazarse por tirolesas que pongas, así como también las naturales del mapa, así que te permite un transporte muchísimo más fácil. Si no fuera porque su montura se desbloquea recién a nivel 47 y además porque es exclusivo de Aberration, de seguro tendría un puesto mucho más alto en este top. El Ravager se tamea durmiéndolo y dándole carne. En la cuarta posición tenemos a otra criatura que salió de un DLC, en este caso de Scorched Earth, pero que actualmente también encontramos en Ragnarok. Me refiero al Morelatops. Este gigante panzón es como la versión 2.0 del Triceratops, ya que tiene más puntos de salud, puede llevar más peso y además es más veloz. También y como función especial, esta criatura te abastecerá de agua mientras andes por el desierto cruel en Scorched Earth. Por lo cual es bastante útil. También te ayudará a farmear berries. Y si todo esto te parece poco, la montura de este animal se desbloquea en el nivel 11. Por lo cual es uno de los que puedes montar más tempranamente, digamos. Todo esto suena fantástico como para poder estar dentro de los primeros lugares, pero lo pongo en este puesto ya que solo lo encontraremos en estos dos mapas. Si quieres que haga tops sobre Scorched Earth, no olvides pedírmelo en los comentarios. Mucha gente me ha pedido de este mapa, pero lo ideal es que me digan de qué quieren. No sé, los mejores farmeadores de Scorched Earth, los más veloces, los mejores en general o qué. Ya que de esa manera yo puedo hacerme una idea de lo que quieren saber los que juegan ese DLC. El Morelatops se da mea durmiéndolo y dándole kibble de buitre, vegetales o mejo berries. En el puesto número 3 tenemos al Stegosaurus. Este dinosaurio es a mi parecer uno de los tameos más útiles cuando estamos empezando en un servidor. Ya que te permite farmear berries en cantidades industriales. Además, te ayudará a defenderte bastante bien de criaturas que te puedan presentar un reto mayor en ese momento. Tiene un peso base de 500 y su montura se desbloquea al nivel 26, por lo cual es un dinosaurio relativamente fácil de obtener. El único pero de este dino es que es un poco lento, pero si tienes que recorrer distancias no muy largas, es una montura bastante buena para cuando estés iniciando tu aventura de sobreviviente. El Stegosaurus se da mea durmiéndolo y dándole kibble de sarco, vegetales o mejo berries. Y acercándonos al número 1 tenemos al Iguanodon. Este dinosaurio es otro que me dejó bastante sorprendido después de analizar sus virtudes, ya que a pesar de solo poseer 375 de peso base, lo cual tampoco es una cantidad menor, tiene una cualidad especial y es que si se desplaza en sus 4 patas no consumirás tamina al correr. Recordemos que al Iguanodon lo puedes poner en 2 patas o en 4 patas con el botón secundario, por lo cual de esta manera puedes darle niveles en peso y velocidad y utilizarlo como un transporte rápido y seguro, lo que te permitirá transportar cargas de manera bastante easy. Además si te dedicas al farming o plantaciones, el Iguanodon puede convertir berries en semillas, lo cual te puede ser útil para dicho propósito. Su montura se desbloquea en nivel 30, así que es similar al estego pero muchísimo más veloz. Además se puede defender bastante bien con las garras que posee en sus patas delanteras en caso de tener que enfrentarse a algún enemigo. El Iguanodon se tameda durmiéndolo y dándole kibble de micro raptor, vegetales o mejo berries. Y antes de llegar al primer puesto, y como ya se está haciendo costumbre en mis tops, quiero hacer mención de otras criaturas que son útiles para esto, pero que por alguna razón, que explicaré en cada caso por supuesto, no las quise incluir en el top. Como por ejemplo el Basilisco, el cual pertenece al DLC Aberration. Posee 2200 de peso base, lo cual es muchísimo, pero definitivamente no es una criatura que podamos usar al principio. Ni siquiera diría yo cuando estemos un poquito más avanzados, ya que se tameda con huevo de Drake. Y para conseguirlo, ya debes estar muy avanzado, por lo cual es casi imposible conseguirlo por tu cuenta, digamos, desde un principio. Por otro lado, y también perteneciente al mismo DLC, tenemos al Roll Rat, que tiene un peso base de 400, y además una reducción de un 80% de peso en la madera y madera fúngica. Pero su montura se desbloquea recién al nivel 58, y es ridículamente cara, ya que necesitarás 425 lingotes de metal, además de piel, fibra, cemento y gemas, por lo cual definitivamente queda fuera del top. Otros que quiero mencionar son el Diplodocus, el cual estoy segurísimo que muchos mencionarían en los comentarios si no lo hubiera nombrado, ya que puede llevar 800 de peso base, lo cual está muy bien, y es bastante rápido. Pero su montura es bastante cara, digamos que hay que conseguir 200 lingotes de metal solo para usarlo de transporte inicial. No tiene mucho sentido dicha inversión, creo yo. Otro es el Thorny Dragon de Scorched Earth, o el Diablo Espinoso, que tiene un peso base de 300, y hace que la madera y piedra pesen el 50% y la fibra y la paja un 20% de su peso real, lo cual está bastante bien, pero preferí poner al Morelatops en el top y a este hacerle mención. Y por último y como no mencionar al Castoroides, el cual en verdad es una criatura de farmeo más que de transporte, aunque este puede ayudar a transportar madera, paja, fibra y piedra con una reducción del 50%, pero solo posee 300 de peso base, y su montura se desbloquea en el nivel 61, lo cual ya es bastante elevado, y además es demasiado cara para ser considerada una montura inicial, por lo cual también queda fuera del top, pero de igual forma quería mencionarlo. Pero bueno, dejando de lado estas menciones, llegamos al primer lugar de los mejores dinos de carga para transporte o mudanza de Ark, y tenemos al inigualable Procoptodon. Este canguro gigante es el mejor para transportar carga por donde se lo mire, ya que posee 550 de peso base, lo cual es bastante para cargarlo con un montón de cosas. Además es muy rápido y tiene una capacidad de salto excepcional, permitiéndole saltar incluso varios muros de alto, lo que lo hace una de las mejores criaturas para desplazarse por cualquier tipo de terreno. Su montura se desbloquea en el nivel 34, y es bastante sencilla de hacer, y por si fuera poco, solo basta con unas cuantas boleadoras y flechas narcóticas para dormirlo. Bastante fácil y muy útil. Además, hace poco con la actualización del TLC, que es donde van mejorando tanto la apariencia como habilidades de las criaturas, ahora el Procoptodon puede llevar casi cualquier otra criatura bebé de un lugar a otro, lo que te facilitará mantenerlos a salvo. Es por todo esto que le doy el primer puesto en este top. El Procoptodon se tamea durmiéndolo y dándole setas raras o semillas de planta X. Y bueno chicos, de esta manera terminamos este nuevo top 10 mejores dinos de carga de transporte y mudanza en ARK. Espero te haya gustado y me regales tu hermoso like. Ya sabes que en la descripción puedes encontrar más videos como este de otras categorías. Hace mucho hice un top 10 de farmeo, de hecho fue el primero que hice si no me equivoco. Ahora hay muchas otras criaturas que se pueden agregar, pero aún siguen estando vigentes las del top. Así que te recomiendo que pases a verlo, ya que hay varias de este top ahí. Si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte, ya sabes que es totalmente gratis, y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si puedes compartirlo te estaré eternamente agradecido. Te dejo invitadísimo a que me sigas en mis redes sociales, Twitter e Instagram como Zonex y T, para que estemos en contacto. Un saludo a todos y ya nos veremos en el próximo videito. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!